La gente más rica del mundo, mil multimillonarios que valen trillones y casi nueve millones de millonarios. Revelaremos cómo hicieron su fortuna y en qué la gastan. El mundo de millonarios. En este episodio, el dragón croata que dio vida a las computadoras canadienses y ganó una fortuna. Este italiano es la joya en la corona del imperio de mil millones de Bulgari. Como este magnate inmobiliario millonario británico salió al rescate de su Pakistán nativo. Y el empresario inglés que se enfrentó al sistema y logró una sociedad más permisiva. Robert Herjavec sabe qué se necesita para salir de la nada y hacerlo todo. Inmigrante croata, ganó 120 millones de dólares trabajando duro y haciendo negocios en Canadá, su país adoptivo. Ganó tanto dinero con su negocio de seguridad informática que se jubiló a los 36 años. Pero no por mucho tiempo. Es momento de ensayo para el exitoso programa canadiense de televisión Dragon's Den. Robert es uno de los cinco multimillonarios que seleccionan la más prometedora idea comercial entre cientos de esperanzados empresarios. Tu escenario me tiene en él y soy un inversor de blu chip, así que las probabilidades son que estoy en él. Si es una buena propuesta, invierten su propio dinero en la idea. El programa hizo que todos en Canadá conozcan a Robert. Robert Herjavec hizo de Canadá su hogar. En 2000 compró la propiedad más exclusiva y costosa de Toronto por 10 millones de dólares en efectivo. Actualmente vale al menos 50 millones. Es una mansión de 4.600 metros cuadrados donde vive junto a su esposa Diane y a sus tres hijos, Brandon, Skye y Caprice. La casa tiene 90 ambientes de opulento lujo. También cuenta con canchas de tenis y piscinas. Robert no es para nada modesto. Este es uno de mis favoritos, es tan hermoso y tan hermoso. Como puedes ver, todo es 14 caras por oro. Y este es uno de los 16 antiguos de las plantas de todo el mundo en la casa. Todo aquí es un antiguo. Es tan hermoso. Es tan hermoso y tan hermoso. Bueno, esta es nuestra habitación especial. Esta es donde Mick Jagger, John Travolta, más recientemente, y incluso Nastassia Kinski. Herjavec es fanático de los autos de lujo. Tiene un Ferrari, un Mercedes, un Bentley, un Aston Martin y un Porsche. Pero su Lamborghini Diablo Roadster de medio millón de dólares es su alegría y orgullo. Robert creció en un mundo muy diferente al que disfruta actualmente. Nació en un lugar de la antigua Yugoslavia, hoy conocido como Croacia. Sus padres eran muy pobres y tenían pocas expectativas. En 1971, cuando Robert tenía ocho años, lograron reunir el dinero suficiente como para comprar un pasaje de ida a Canadá. La familia comenzó su nueva vida con solo dos maletas entre todos y una suma de solo 20 dólares. Robert pronto sintió lo que era ser un extranjero. Hijo único, Robert estaba solo para abrirse camino en el mundo. El primer paso hacia el éxito lo dio cuando ganó una beca universitaria para estudiar contabilidad. Pero pronto descubrió que eso no era para él. Herjavec estudió inglés y se graduó. Su siguiente oportunidad surgió cuando vio el potencial del software para la seguridad informática. Pero debía aprender a lanzarla. Durante seis meses se dedicó a servir mesas para poder hacer una pasantía sin sueldo en una compañía de marketing informático. Robert se embarcó en el negocio cuando la industria informática aún estaba en sus comienzos. Herjavec vendió su primera compañía por 100 millones de dólares. Herjavec vendió su segunda compañía por 250 millones y la siguiente por una suma no especificada. A los 36 años, Robert era un hombre rico, pero no se sentía feliz con las exigencias cotidianas. El duro trabajo implicó que se perdiera los primeros años de su hijo Brendan. Y yo pensé, no tengo que hacer esto más. Y yo me paré. Y eso fue todo. En un par de días, he vendido todo mi stock, todo mi silla de board, todo mis inversiones. Y yo dije, voy a quedar de casa y voy a cuidar de las niñas. Y eso es lo que hice durante tres años. Para 2003, Robert estaba listo para volver a trabajar. Entonces fundó Herjavec Group. Su facturación anual ya es de unos 20 millones de dólares. Herjavec Group financia a otros empresarios con una participación en sus negocios. Eso convirtió a Robert en un gran éxito en todos lados. Herjavec es filosófico con respecto al éxito y está feliz de pasar parte de su sabiduría aquí en esa padrina. Mientras otros sueñan con el éxito, Robert disfruta la realidad. Tiene una casa de vacaciones en la exclusiva Fisher Island, a metros de la costa de Miami Beach. Este es el segundo más expensive residential real estate en el mundo. Tu tienes la pool, tu tienes la ocean. Yo creo que es tan increíble. Y el patio aquí, se trata de toda la parte de la construcción. Te puedes ver el océano en este lado. Te puedes ver el Miami skyline en el otro lado. Es tan increíble. Te puedes ver el no. Te puedes ver el título, el lugar de la luz. Tiene con todo lo demás. Pero hay también el tenor. Tiene que hacer trabajo. Tiene que estar en contacto de la masa. Tiene que hacer todo el tiempo. Una de las cosas que prefieren hacer es navegar en su yate Sea Ray Sundancer de un millón de dólares llamado Yadran en honor al caballo de Robert durante su infancia. Los Herjavec también tienen un avión privado, pero está en Canadá. Los Herjavec también tienen un millón de dólares, porque el objetivo es tener un millón de dólares y viajar al Caribe. Así es como mantener los niños en línea, porque saben que si no están bien, voy a hacer que los viajar el plank. La general rule of thumb es que el mayor es el millón de dólares, el más lo más lo que juega. Robert jamás olvidó los sacrificios que hicieron sus padres durante su infancia. Eso hace que quiera dar a su familia todo lo que puede y siempre disfruta el ofrecerles cosas. If I lost all my wealth tomorrow, I think that I would wake up the next day and do it all over again. And I wouldn't look back. I would just believe, wake up, work hard. And as odd as this is going to sound, I would probably be the most energized person you'd ever met, because I would feel like I have that chip on my shoulder again, and I gotta do it again. Mundo de millonarios. Herjavec convirtió su nombre en marca por derecho propio. Para Francesco Trapani, el desafío fue tomar un nombre de lujo y convertirlo en un estilo de vida. Francesco Trapani es Bulgari. Hace un tiempo fue un secreto de Hollywood que mantenían las estrellas. Ahora cualquiera con algo de dinero puede comprar una parte de él. Trapani transformó la empresa familiar en un imperio global de 4.700 mil millones de dólares en solo 20 años. Bulgari vende 3.5 millones de dólares en objetos de lujo por día. Francesco visita su última tienda en Roma, que solo venderá accesorios. Tiene pensado inaugurar ocho tiendas más en todo el mundo. El business de los accesorios es aún pequeño, y entonces no es aún capaz de expresar toda su potencialidad. A término, me aspetto de tener la categoría de los accesorios como la parte más profitable que el resto. Trapani se propuso dominar el mercado mundial de los bienes de lujo, que actualmente vale 220 mil millones de dólares por año. Cuando yo he cominciado a hacer el amministratore delegado, la empresa hace solo joyería, hoy hace tantos productos, y entonces, obviamente, comprar una botella de perfume costa enormemente menos que no un joyello o un orologio, y entonces, en este caso, la marca es más accesible, a una masa de gente más vasta. La tienda Bulgari en Via Condotti, en Roma, fue la primera y continúa en el mismo lugar. La tienda Bulgari ha sido fundada en 1884 por mi bisnonno, Sotirio Bulgari. Era un greco que era venido a Italia a vivir. En su taller, la plata rápidamente dio lugar al oro a medida que la marca ocupó el mercado. Con las décadas, las piezas de diseño original se hicieron más exclusivas. La reputación de Bulgari por las artesanías finas creció tan rápido como los precios que los ricos y famosos estaban dispuestos a pagar. Las estrellas de cine de Hollywood descubrieron sus joyas en los años 50 y 60. Algunas de las mujeres más hermosas del mundo escogieron piezas de Bulgari por su originalidad y su cualidad deslumbrante. Antes de mediados de los años 80, había solo cinco tiendas Bulgari en el mundo. La empresa estaba dirigida por los hermanos Nicola y Paolo Bulgari. En 1984, cuando Trapani tenía solo 27 años y la compañía celebraba sus 100 años, sus tíos dieron el osado paso de ceder la dirección de la compañía al joven muchacho. Fue una decisión extrema. Pero Francesco tuvo la visión para convertir el prestigioso nombre Bulgari en una marca de estilo de vida. Las personas inizialmente fueron bastante espantadas por la idea de hacer crecer el business de manera muy agresiva. Eran espantados por ver la empresa y ellos mismos confiados a uno de 27 años que efectivamente tenía poquísima experiencia. Trapani tenía sus detractores, quienes temían que él dañara el nombre de Bulgari. Su primer paso fue agregar relojes a su gama. El temor de que los accesorios eclipsaran las joyas y empañaran la marca fue infundado. Bulgari continuó siendo la tercera compañía, luego de Cartier y Tiffany, en el exclusivo mercado de las joyas, y continuó vendiendo piezas de 10 millones de dólares o más. Bulgari hoy es una de las marcas más fuertes y importantes que hay en el mercado. La gestión de una azienda del lujo es un balance de mantener un cierto nivel de exclusividad. Trapani introdujo la compañía en la bolsa en 1992 para liberar más dinero y así lograr una expansión más rápida. Hace 23 años, cuando se hizo cargo, la empresa tenía cinco tiendas. Actualmente hay 250 en todo el mundo y la facturación creció de casi 50 millones a 1.300 millones de dólares por año. A pesar de su increíble riqueza, Trapani es modesto y muchas veces prefiere alquilar antes que comprar. Trapani y Lorenza, su segunda esposa, volaron a la costa siciliana para navegar en su yate de 10 millones de dólares y 41 metros. A bordo disfrutan de un lujo absoluto, igualado solo por los increíbles paisajes del Mediterráneo. Es una bellísima barca que uso para estar con mi familia, con mis hijos, mi mamá y con mis amigos. Esta es la miña grande pasión, en realidad. Yo creo que, al final, de tener dos grandes pasiones. Una es la que para la empresa, para el desarrollo de la empresa y la otra es la que para la familia, con la que después spendo el mío tiempo libre. Trapani está preocupado por su privacidad y seguridad, de modo que se rehúsa a revelar la ubicación de las casas en las que vive su familia. Pero este es su apartamento multimillonario en Roma. Es parte de un palazzo del siglo XVI en uno de los distritos más exclusivos de la ciudad y está cerca de algunas de sus tiendas. Bueno, ciertamente el suceso que he tenido en el business me ha dado parecchi soldi y estos me han servido para hacer una bella vida. Pero yo soy una persona que aprecia los soldi y me hace un uso oculado. Yo no pienso de ser una persona que butta los soldi. La familia Bulgari aún tiene el 52% del negocio. El 4,5% que tiene Francesco vale más de 200 millones de dólares. Nicola Bulgaris, su tío, tiene más del 23%. Naturalmente, siendo imprenditori ambiziosi, esperamos de hacer aún mejor en el futuro. Y hoy el objetivo, visto que hemos pasado el miliardo de euros de fatturado, es el de pasar los 2 miliardos de euros de fatturado el más pronto posible. Y aquí ve como es. Esta imagen es muy bonita. Trapani está en Roma para lanzar su última campaña publicitaria. Tiene muy en claro que quiere proteger el nombre y la imagen de Bulgari. En el business de beni de lusso, la marca es un bene fundamental y entonces la marca debe ser nota, debe ser prestigiosa, debe ser aprezzata. Para Trapani, la publicidad es una espada de doble filo. Reconoce su valor, pero le cuesta su anonimato. Porque la emulación es un hecho importante en el mercado de los bienes de lusso. La publicidad siempre ha sido una cosa que me ha gustado a mitad, sea cuando era joven que hoy. En realidad, en parte, me gusta, porque el reconocimiento de las cosas buenas que una persona hace, en parte, no me gusta, porque al final soy una persona reservada. Pero este hombre que adora su privacidad, quiere que su compañía sea conocida en todo el mundo. Recientemente inauguró dos hoteles Bulgari en Milán y en Bali y planea abrir cinco más. Più que altro proietato al futuro próximo, visto que todos los proyectos que estamos implementando. Trapani gasta más de 140 millones de dólares por año en publicidad. Así es como vende su sueño para el futuro de Bulgari. Bulgari es una de las cinco o seis marcas más importantes que hay en el mercado de los bienes de lusso. Tras la pausa, el hombre que construyó un imperio de mil millones de dólares al comprar propiedades durante el auge inmobiliario de Gran Bretaña. A continuación, veremos cómo atender una tienda hasta tarde abrió el camino hacia una vida de lujo para este hombre. Primero, el yesero de Doncaster que ayudó a renovar una zona de desastre. Mundo de Millonarios El multimillonario Nadim Shah pasó de tener dos pequeñas casas de 800 dólares a tener una cartera inmobiliaria de millones de dólares. Nadim nació en Pakistán y vino a Gran Bretaña hace más de 40 años. Actualmente es uno de los asiáticos más ricos de este país. Podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero este modesto multimillonario aún vive en el mismo vecindario industrial donde se estableció por primera vez, Doncaster. Durante 34 años, Nadim compró, desarrolló y vendió propiedades en su ciudad. Y aquí es donde he comprado mis primeros dos casas. Estas dos. Nadim pagó 800 dólares por cada una. La familia de Nadim, de clase media, se mudó de Pakistán a Inglaterra hasta cuando él tenía solo ocho años. La vida de los Shah cambió radicalmente. Nadim tuvo polio de niño y eso le dejó una pierna parcialmente incapacitada. Amed, padre de Shah, compró unas casas para alquilar. La tarea de recolectar la renta convenció a Nadim para entrar en el negocio de las propiedades en lugar de permanecer en la escuela. Para ahorrar dinero, Nadim renovó sus primeras propiedades por sí mismo. Nadim alquiló las casas en Crossbank por seis años antes de venderlas con una ganancia del 100%. Utilizó el dinero para comprar más y más, hasta que su cartera incluyó cientos de propiedades. Luego comenzó a construir casas y a desarrollar propiedades comerciales. En 15 años, se convirtió en un multimillonario. Su éxito le trajo esta casa de 30 dormitorios, ubicada en una propiedad de 100 hectáreas. Aquí hay lugar suficiente para la colección de autos de lujo de la familia. Nadim vive aquí con Maureen, su esposa desde hace 29 años y sus cuatro hijos. Shah jamás temió ensuciarse las manos. Es perfeccionista y se asegura de que todo cumpla con sus estrictas normas. El carpeza realmente quiere ser septiembre, ¿verdad? ¿Este septiembre? Sí. Están redecorando la casa y todo debe ser lo mejor. No sé, quiero decir, ¿cuál quieres? Me gusta el más blanco. No creo que ese. No, creo que ese es demasiado escuro. Las cortinas del comedor son de la mejor calidad, pero tienen un precio. ¿Qué es el dinero? El dinero, ¿qué es? ¿Tienes $35,000? ¿$37,000? Sí, ¿quieres pagar ahora? No, no quiero pagar ahora. Son más de $70,000 dólares. Aunque no es extravagante con su dinero, Nadim insiste en la excelencia. En especial con su colección de antigüidades victoriana. A lot de estas cosas ha sido recogido piecemeal, realmente, por los últimos 25, 30 años. Así que, en realidad, los interesantes vienen con nosotros desde Pakistán. El tío, creo que se ha hecho en Harrogate, de un tío de un tío de la 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 tío. ¿Qué es el dinero? A Nadim le da enorme placer una antigüedad en particular, su carruaje victoriano. Pertenecía a un granjero galés. Nadim ofertó por él y lo restauró para su hija Sara. Tal vez añore tiempos pasados, pero Nadim tiene su mirada firme en el futuro. Los negocios multimillonarios son una forma de vida para él. Este es su último desarrollo. Los proyectos ambiciosos eran una fantasía para allá en los años 80, cuando la recesión golpeó a Gran Bretaña y los precios de las propiedades cayeron. Las gráficas en el registro mostran que cada día del año pasado, un promedio de 200 casas fueron reposentados. Y el número aún está aumentando. Los precios se bajaron, la tasa de interés se bajó hasta 17%. Así que cada día se bajó, se sabía que perdonan dinero. En el mercado inmobiliario inglés se perdieron millones de dólares, ya que los precios de las casas bajaron un 13%. Podría haber sido un desastre, pero Nadim instintivamente logró sacar ventaja de la situación. Una vez más, ya se capitalizó gracias al auge del mercado inmobiliario británico. En 2005, Nadim se embarcó en su proyecto más desafiante. Es un desarrollo que enciende su pasión. Un devastador terremoto sacudió Kashmir y Nadim voló hasta allí para visitar a sus familiares y controlar sus propiedades. Quedó tan conmovido por la magnitud del desastre, que financió de inmediato una ayuda hacia alguna de las regiones más afectadas. El mundo debería saber lo que pasó a estas personas. I mean, 97,000 personas murieron, 17,000 niños, 4 millones de hogares. Las principales agencias de ayuda se habían olvidado de Numbagla, una población en la montaña. Nadim decidió ayudar. Actualmente utiliza sus conocimientos sobre los negocios inmobiliarios para ofrecer ayuda a largo plazo, en lugar de dar limosnas a corto plazo. Estamos en el proceso de construir algunas escuelas. Vamos a construir una unidad básica de salud básica. La base de datos de virus ha sido actualizada. Nadim podrá sacarlos de su situación. Pueden gastar mucho dinero en diferentes proyectos, en construir edificios de cinco pisos y carreteras, pero allí no está la solución. De regreso en Gran Bretaña, Nadim se inserta en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos y lucrativos del mundo. Los precios en la capital se triplicaron en la última década. Nadim y Tarak, su hijo mayor, están desarrollando apartamentos multimillonarios en una de las zonas más exclusivas y costosas de Londres. El ojo detallista de Nadim lo mantiene siempre un paso adelante. It's a little bit, like that bit there. This should have finished, in line with that. If somebody's going to rent or buy a place off me, they're going to tie themselves up for 20-odd years in mortgage. They deserve me to give them a place that they don't have to worry about. It's a wooden prueious screwing down, and a clip on it... Yo who need some rubber annease to fold of it Other than that, the bathroom's quite big. The tiles are a nice choice. I like that. They're matching with a pigeon. El enfoque realista en su negocio benefició a Nadim enriqueciéndolo y manteniéndolo con los pies en la tierra. Mundo de Millonarios Nadim Shah prosperó tanto con las propiedades que ahora puede cambiar la vida de otra gente. Este hombre cambió para siempre la sociedad británica cuando logró acabar con el tabú del sexo. Mundo de Millonarios David Gold dirige la cadena de tiendas para adultos más exitosa de Gran Bretaña y lidera un imperio que ayudó a cambiar la actitud del país hacia el sexo. Sus tiendas Ann Summers llevaron el sexo hasta High Street y sus revistas tienen millones de lectores. Esto le generó una asombrosa riqueza con una propiedad multimillonaria de 22 hectáreas con su propio campo de golf, una flota de aviones y participación en uno de los mejores clubes de fútbol del país. David nació en 1936 y tenía tres años cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania. La casa de su familia quedó destruida al ser alcanzada durante un ataque aéreo. Los Gold se mudaron a otra zona del este de Londres, donde David pasó su juventud con Ralph, su hermano. Su padre entraba y salía de prisión, mientras su madre vendía botones para mantener a la familia. David Gold recorrió un largo camino desde sus comienzos. Ahora es uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña y director de Gold Group. Se interesó por la publicidad, los periódicos, las aerolíneas y las propiedades. Actualmente se dedica de lleno a sus 134 tiendas para adultos. David abandonó la escuela a los 15 años y trabajó como albañil por 8 dólares por semana. Luego de 5 años, él y su hermano Ralph descubrieron que la única manera de ganar más dinero era trabajar por sí mismos. En 1957, alquilaron este lugar para montar una librería. Hoy es una tienda de apuestas cerca de Charing Cross. Luego, un giro del destino cambió sus vidas para siempre. Una noche, mientras esperaba que Ralph lo recogiera, David mantuvo el local abierto más tiempo de lo habitual. No solo atraían más clientes durante la noche, sino que David advirtió que muchos de ellos buscaban material de lectura muy específico. Hacia fines de los años 60, David comenzó a comprar erotismo al por mayor para abastecer puntos de venta en todo el mundo. Los hermanos luego crearon Gold Group International y comenzaron a publicar sus propias revistas, aprovechando el apetito del público por el erotismo. A continuación, veremos cómo el sexo dio a Gold un gran estilo de vida. 20 años después de abrir la primera tienda en el Soho de Londres, David Gold y su hermano Ralph eran multimillonarios. El éxito permitió a David comprar la casa de sus sueños en 1992, una mansión victoriana de 7 dormitorios y 20 millones de dólares. Allí vive con Leslie, su prometida. A ambos les gusta relajarse practicando golf. ¿Crees que se puede tomar una cosa diferente? Estoy emocionada de que se vaya a cualquier lugar. Hemos jugado aquí ahora por 10 años y no somos mejor ahora que cuando empezamos. Pero continuaremos practicando. Todo podría haber resultado muy diferente para los emprendedores negocios de los Gold. En los años 60 y 70, Gran Bretaña era un lugar muy diferente. Muchos objetaban el cambio de actitud con respecto a la sexualidad. Se realizaban reuniones contra la pornografía y el movimiento por la liberación femenina protestaba contra lo que consideraban la explotación sexual de mujeres. David Gold, que se consideraba un luchador por la libertad sexual, era el enemigo. Los adultos no se permitieron hacer sus propias decisiones. Fue sorprendido por la policía, por el gobierno. Gold debió enfrentarse a un tribunal 30 veces, irónicamente, por abrir su tienda hasta tarde, en lugar de por lo que vendía. A comienzos de los años 70, los hermanos Gold fueron declarados inocentes de publicar material obsceno en tres juicios diferentes de Old Bailey. David Gold fue un precursor de la libertad sexual e hizo frente a la censura sin dudarlo. Su siguiente movimiento atrajo el interés de los adultos a las calles británicas principales. En 1972, Gold pagó 40 mil dólares por dos tiendas llamadas Ann Summers. En 10 años llegó a tener seis tiendas. Había nacido una marca. Gold pronto dio con una fórmula que atraería tanto a hombres como a mujeres. Jacqueline y Vanessa, las hijas de David, también están involucradas en el negocio. Juntos expandieron la marca y venden los productos en reuniones informales en los suburbios. Internet ayudó a que la compañía gane aún más millones. La industria para adultos dio a David Gold todos los gustos que podía desear. Desde un Bentley Arnage hasta una flota de aviones. Una de sus formas preferidas de viajar es al mando de los controles de su helicóptero Gazelle. Le lleva solo 30 minutos volar los 240 kilómetros hasta otra de sus inversiones, su propio club de fútbol, el Birmingham City. Gold compró el club junto a un socio comercial por solo dos dólares y una deuda de 20 millones de dólares. Desde entonces lo llevó desde la tercera división del fútbol inglés hasta la prestigiosa Premier League. David planea gastar 240 millones de dólares para dar a su club un nuevo estadio para 60.000 personas y un complejo de entrenamiento. A los 71 años continúa siendo un forastero a quien le gusta ganar. No sé si nunca seré parte del establecimiento, aunque he venido un largo camino. Creo que la gente siempre se siente tan confortable de David Gold y de lo que ha representado durante los años. Sigo aquí sabiendo que he cambiado cosas para lo mejor. Tienes que tener perseverancia, tener determinación, pero la mayoría de lo que creo que tienes que tener coraje. La gente más rica del mundo. Mil multimillonarios que valen trillones y casi nueve millones de millonarios. Revelaremos cómo hicieron su fortuna y en qué la gastan. El mundo de millonarios. En este episodio, el dragón croata que dio vida a las computadoras canadienses y ganó una fortuna. He sido pobre y he sido rico y puedo decirte esto, rico es mejor. Este italiano es la joya en la corona del imperio de mil millones de Bulgari. Portada de ser la prima en absoluto, prima de andar en pensión. Como este magnate inmobiliario millonario británico salió al rescate de su Pakistán nativo. Y el empresario inglés que se enfrentó al sistema y logró una sociedad más permisiva. Todos en Canadá conozcan a Robert. Robert Hershavik hizo de Canadá su hogar. En 2000 compró la propiedad más exclusiva y costosa de Toronto por 10 millones de dólares en efectivo. Actualmente vale al menos 50 millones. Es una mansión de 4,600 metros cuadrados donde vive junto a su esposa Diane y a sus tres hijos, Brandon, Skye y Caprice. La casa tiene 90 ambientes de opulento lujo. También cuenta con canchas de tenis y piscinas. Robert no es para nada modesto. This is one of my favorite rooms. It's just beautiful and peaceful. As you can see, everything is 14 carat por gold. And this is one of 16 antique fireplaces from all over the world in the house. Everything here is an antique. It's just beautiful. Well, this is our special guest room. This is where Mick Jagger stayed, John Travolta most recently, and even Nastasja Kinski. Herjavec es fanático de los autos de lujo. Tiene un Ferrari, un Mercedes, un Bentley, un Aston Martin y un Porsche. Pero su Lamborghini Diablo Roadster de medio millón de dólares es su alegría y orgullo. Robert creció en un mundo muy diferente al que disfruta actualmente. Nació en un lugar de la antigua Yugoslavia, hoy conocido como Croacia. Sus padres eran muy pobres y tenían pocas expectativas. En 1971, cuando Robert tenía ocho años, lograron reunir el dinero suficiente como para comprar un pasaje de ida a Canadá. La familia comenzó su nueva vida con solo dos maletas entre todos y una suma de solo 20 dólares. Robert pronto sintió lo que era ser un extranjero. Hijo único, Robert estaba solo para abrirse camino en el mundo. El primer paso hacia el éxito lo dio cuando ganó una beca universitaria para estudiar contabilidad. Pero pronto descubrió que eso no era para él. Herjavec estudió inglés y se graduó. Su siguiente oportunidad surgió cuando vio el potencial del software para la seguridad informática. Pero debía aprender a lanzarla. Durante seis meses se dedicó a servir mesas para poder hacer una pasantía sin... Robert Herjavec sabe qué se necesita para salir de la nada y hacerlo todo. Inmigrante croata, ganó 120 millones de dólares trabajando duro y haciendo negocios en Canadá, su país adoptivo. Ganó tanto dinero con su negocio de seguridad informática que se jubiló a los 36 años. Pero no por mucho tiempo. Es momento de ensayo para el exitoso programa canadiense de televisión Dragon's Den. Robert es uno de los cinco multimillonarios que seleccionan la más prometedora idea comercial entre cientos de esperanzados empresarios. Si es una buena propuesta, invierten su propio dinero en la idea. El programa hizo que...